Compañeros, en cuanto a lo que ha sido la solidaridad una vez más de los lopenses y también de los ecuatorianos para con nuestros hermanos en México por el terremoto devastador que también suscitó, es importante resaltar que se ha tenido también el aporte del Cantón Puerto López, actividad que ha estado encabezada, coordinada por parte de la Policía Municipal y otras instituciones. Aquí tenemos al comandante de la Policía Municipal de nuestro Cantón, Felipe Manrique. Comandante, sin duda tenemos que agradecer a la ciudadanía de Puerto López por esa solidaridad. Sí, primeramente muy buenos días con todo el público oyente. En realidad hay que agradecer a todo el público en general porque se ha hecho presente con la ayuda social que se le ha pedido. Se hizo una campaña el día jueves y viernes por medio de televisión y la radio local. Entonces, el día sábado y domingo se hicieron presentes algunas personas de algunas localidades de aquí, e inclusive el sector de Salango se aportó con unos pequeños paquetes de ropa y víveres y una paca de agua. Es necesario, le digo, manifestar el agradecimiento total a toda la población en general, porque en estos momentos críticos que tienen algunos países por falta de, digamos, por los accidentes naturales que existen, es necesaria la colaboración del resto de la población en sí. Bueno, y una vez que esto fue recaudado, se lo hizo el embalaje necesario y de ahí se trasladó directamente aquí, o viajó alguien de la policía, comandante. No, aquí se realizó el embalaje, se, digamos, se clasificó en fundas, la ropa que nos donaron, los víveres, y luego se procedió a pedir colaboración también a la cooperativa de transportes de Alberto Aray, con la finalidad de que no nos cobraran y también una ayuda social. Y luego se fue llevada directamente a Quito. En Quito se realizó la coordinación con el patronato San José, que ellos también están coordinando allá en la capital, y procedieron a retirar, retiraron y se llevaron al centro de acopio en la alcaldía de la capital.